La verdad que el único que puede meter un gol acá es el Bois Vino el envío del número caballero Que mal salió, entró el cabezazo ¡Gol blanco! ¡Gol! ¡Dio el gol blanco! En una mala salida de San Agua Salió en falso San Agua, se quedó a mitad de camino El delantero del Bois cabeció y la pelota le quedó servida para su número 8 El jugador blanco, quien tan solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red El partido está ahora, hoy Bois 1, defensores Belgrano 0